Esta mañana, en una sesión tempranera, la primera sesión de la mañana, le explicaba a la persona con la que estaba trabajando el principio 90-10. Y esto tiene que ver con cómo reaccionamos a las cosas que nos pasan. Las cosas que nos pasan son así de pequeñitas. Pero, ¿qué hacemos nosotros muchas veces? Las magnificamos y las hacemos enormes. Y ahí, precisamente, es donde perdemos la energía. Pequeñas cosas, muy pequeñas, valga la redundancia, que a veces son simples tonterías, hacen que nos enredemos en nuestros pensamientos y que afloren todos nuestros miedos, nuestras tensiones, nuestra ansiedad, nuestro estrés, y que volquemos todo eso que tenemos aquí dentro, ¡pum!, en eso que nos ha pasado. Así que te invito a que cuando te pase algo, te pares un segundo, si es posible, antes de que explotes, a decir, espérate, ¿qué está pasando? Y ver cómo es de grande esa pequeña cosa que te está pasando. Si tienes la capacidad, y eso se entrena, de poder pararte a gestionar eso que ha ocurrido para ver cómo reaccionas, tu vida va a cambiar infinitamente. Recuérdalo, principio 90-10. 10% las cosas que pasan, 90% la mayoría de las veces, las vueltas que le damos a todos. Cuidaros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!